Y esto es pa' que lo gocen, la bella princesita, el Chicago y Lisón, sonido latín simba, de Gerardo Tequesco, el famosísimo Boogie Boy. Estás escuchando al grupo, el que impone el reloj. Cariño que no era mío, cariñas que no te dan de amor, palabras que no eran sinceras. Todo una mentira fue, pobre tonto que te ofrecía, lo poco que él tenía, pobre tonto que te ofrecía. Solo su vida, la casita que juntos soñamos ya no será. Te veías feliz, yo ilusionado, pobre tonto, enamorado. Sin querer caminé, al lugarcito aquel, donde yo te venía. Era la noche fría, la luna me comió, mis colores ya miró. La pena, la pena que yo tenía, era la noche fría, y la luna me comió. Este es el verdadero sabor de la cumbia. Para que le estrene en su tercer aniversario, Alejandro Jiménez, el sonido Lester. ¡Guitarrita! ¡Para que lo bailen con el sonido choccio! ¡Venrique Rodríguez, la suestra maestra! Clarina Música Lucía, solo un fruguita, la casita que pintó en soñados, ya no será, ay, hasta pena me da. Te reías de mí, yo ilusionado, pobre tonto, enamorado, sin querer caminé, al lugarcito aquel, donde yo te veía. Era la noche fría, la luna recobinó, y solo ella miró, la pena, la pena que yo tenía, era la noche fría, y la luna del río. Y como la goza, el pequeño Eber, y como Vichiver, la máquina del sabor. Y este es otro éxito, de los irresistibles del sabor, y como Ejotez, y Raúl Palma, el sonido cantando. Y como la goza, Alex, y el pequeño Choc, Choc.